Hay que colgarse justamente para elegir equipo Arrancamos, esto es a cara de perro Hacemos al mejor de tres, ¿te parece? No, no puede rebotar así Eso es cualquiera, un gol de carambola ¡No, no, 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 no! Lo mismo Esto es brutal, esto es brutal Ay no, la reboté para el otro lado ¡No, mirá lo que fue eso! Me encantan los piratas que festejan de adelante Ah, yo mismo la tiré para el otro lado ¡No, mirá que! ¡Utro a uno ya! Ya está, este es mi deporte ¡Qué FIFA, qué PES! Ah, ahí entiendo por qué cambia de color la pelota Cambia de color cuando le pega a cada uno Acordate con el RT, correse, tío Sí, me había olvidado de ese pequeño detalle Pon en contra, qué bueno, eh Acá la gente, usá a correr No, 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 no Uy, qué bueno, eso lástima que igual voy perdiendo feo Y bueno, pero... Bueno, muchachos, no voy a poder leer el chat Sepan disculparme Tengo una cuestión de honor acá Que proteger ¡Uy, mirá que un gran ángulo! No es tan fácil como parece, eh Pero sí es muy divertido Es muy divertido, sí Siete a tres, pensé que me lo daba vuelta Ahí está ahora marcando un poco La diferencia ¡Ay, Dios, lo herré! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Qué horror! ¡Dos, uno! ¡Ah, sobre la hora! El equipo rojo gana Bueno, Ripe, en algún lado tu equipo tiene que ganar Muy bien, muy a tiempo Te acepto el comentario Porque estuvo muy a tiempo ¿Vamos por el bueno? Dale No, decíle a Felipe que te llame ¿Qué se siente ser el Messi del Rey, man? Mirá Es la primera vez que me destaco ¡Oh! Mirá, tuve que hablar Bueno, ahí fuiste el botineri Sí, totalmente ¿No? Ven, este sí que no es mi partido ¿Eh? ¡Uh! Dos a uno para el tío Knockout el comentario del tío Estuvo muy a tiempo La verdad que Cuando el chiste Para mí en general Sea un chiste de fútbol ¡Oh, maldición! Será una gastada de lo que sea Cuando está a tiempo Cuando está bien hecho el chiste Yo te lo voy a festejar siempre Se dio vuelta Se dio vuelta El comentario La gente De todas maneras ¡Uy! ¡Qué gola! La hinchada está alentando por el tío La hinchada de Game Riders De Malditos Nerds Está alentando por el tío Lo que me hace Tener que compenetrarme más Golazo del tío Dicen acá ¡No! Mirá vos La pegué en el travesaño Pero se la La pegué en el travesaño Y volvió a mi arco ¡Ah! Casi me pasa lo mismo Mirá los golpes de carambola Que te salen Eh... Empezá Me tuviste en un arco Todo el partido ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Uh! Casi el gol de chilena Que entra casi Y me hizo un gol en contra Pero... ¿Por qué le pego para el otro lado? Empate Terrible empate No, no puede terminar así El tío se halló Ocho segundos ¡No! Cinco segundos para hacer un gol ¡No! Te encontraste, eh Te encontraste Bueno, definitivamente Ahora sí que queda lo bueno Uno para mí Uno para vos Esto es a cara de perro Este es el último partido De esta transmisión De las 3 de la tarde De Game Riders Eh... Si me permiten Por los dos minutitos Que dura el partido No voy a leer los comentarios Porque... No, mirá que... Esto es la final del mundo Esas carambolas asquerosas Ganaste un partido Con carambolas asquerosas No, no... ¡Oh! Dios mío Me estoy poseído Por el espíritu de Funes Mori Ahí va ¡No! Si fuera así Pero no entra una Era posible... ¡No! Me llenaste De... La cantidad de patadas Que me enchufaste No tiene nombre El referee No cobró nada ¡Oh! ¡No! Mirá Me está llevando vos No, eso fue una asquerosidad Muy bien Fue una asquerosidad ¿Cómo la sacaste adentro del arco? Fue como de los supercampeones Esa tajada Ahí va Este era el resultado Que tenía que salir Dale tío Hacelo puré Dice la gente Sáquenle roja Está fuleando No, fue terrible Cómo pegaste No, no señores Y vos me estabas agarrando la camiseta Recién que me llevabas en las manos Bueno Esto online debe ser divertidísimo Hay que ver desde a cuántos jugadores Está muy bueno La verdad este jueguito De cuántos jugadores se puede llegar a jugar Si se puede hacer un 2 contra 2 O algo así Faliza Esto es mejor que el Fez Y el Pipa Dice la gente El Fez y el Pipa No me la van a perdonar más esa Pero ¿Por qué? Si el Pipa existe Yo ya lo dije Es un salame que gusta decabecear piedra Exactamente Cuando hicieron la sección de equipos Hay hasta 3 por lado Si Pero no estaban Ah claro Deben ser 3 3 jugadores por equipo Pero me echaste No De patadas De hachazos Y no sé qué más Todo el partido No es yo Me echaste las piernas Todo el partido No es así No es así No es así Ha terminado el partido Este desafío Entre el tío y yo Con Rayman Legend Eh No es así No es así No es así No es así ¡Gracias!